Mejianos, al grito de guerra, en los ceros de esta tierra y el tridón, y revienten sus centros de la tierra, al saludo de unirte al sol. Y revienten sus centros de la guerra, al saludo de unirte al sol. Sin que patria consigue el tralito, en la paz, en la paz, en el fin, en el cielo, tu eterno vestido. Ahora yo quiero que el presidente de la república le diga a Ulises, firmas y te vas, que firme su renuncia y que se vaya, que él es el que tiene secuestrada la ciudad. Bueno, pues eran en punto de las 8 de la mañana, cuando se nos pidió que incendiéramos la radiodifusora. Habíamos en ese momento muy pocos compañeros que estábamos en la radio, pues, laborando, debido a que la radiodifusora, pues, trabaja las 24 horas. En esos momentos yo me encontraba transmitiendo al aire, pues, cuando se escucharon, eran aproximadamente las 9 de la mañana, o sea, lo que se transcurrió de 8 o 9 de la mañana, estuvo todo en calma, estuvieron entrando llamadas, todo como siempre, y estuvimos convocando a la gente para la acción del día de hoy, que era mantener las barricadas por 24 horas, era la tarea designada por la Asamblea Popular. Y bueno, pues, en punto de las 9 de la mañana, se escucharon unas detonaciones de arma de fuego, más o menos en la parte trasera de la radio de la universidad, que es la espalda de, se encuentra ubicada la facultad de Derecho, que aquí fue donde fue víctima del atentado. Y bueno, pues, aquí se escucharon las detonaciones de arma de fuego, fueron aproximadamente 8 detonaciones, que se alcanzaron a escuchar hasta el aire, perdón, al aire en la radiodifusora, debido a que, pues, fueron bastante cercas, pues, los impactos de bala. Acto seguido, pues, nosotros salimos, vimos aproximadamente 4 personas por la zona de las cafeterías, que es la zona de allá atrás, que se dieron a la fuga. En ese momento, pues, yo me atrincharé en la radiodifusora y pedimos auxilio al pueblo en general para que se diera cita. Y fue, pues, rápidamente que la gente empezó a llegar, pues, por cientos, después, por miles, pues. Entonces, mandamos a un rondín de vigilancia. Se precataron que en ese momento se estaba quemando lo que es la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Pensamos nosotros que esto fue un distractor, de manera de que a la hora que estuviera saliendo el humo, todos y cada uno, todos lo que es la gente de la radio, lo que está resguardando, se viniera acá, pues, por el montón. Hubiera una desmovilización. Y en esos momentos nos informaban que a la par de la agresión que había acá, en la parte de enfrente de Ciudad Universitaria, que es la parte opuesta de aquí donde nos encontramos, se encontraron un grupo por ahí de aproximadamente 30 personas, que obviamente al servicio del Estado, armadas de piedras y palos, que me imagino que el distractor era, pues, de que nos tiráramos para acá y en ese momento nos desmovilizáramos todo lo que es la seguridad que está montada en radio universidad. Y ellos accionaran y lograran destrozarnos lo que es la aerodifusora, ¿no? Pero debido, pues, a la buena coordinación y al apoyo constante y diario, pues, y el refuerzo de los compañeros trabajadores del sindicato del Este Guapo, fue que pudimos coordinar esta acción para venir y poder apagar el fuego. Y, bueno, pues, en este momento, bueno, pues, hace aproximadamente una hora, ya acudieron varios medios de comunicación a lo que es este, a la grabación del interior de las instalaciones de la dirección, debido a que vino el director de la Facultad de Derecho a checar, pues, los daños, a verificar los daños que habían pasado en la dirección. Y ahí fue que los medios de comunicación lograron entrar y hicieron una pequeña entrevista al director, donde, pues, obviamente denunció directamente a los de Grupo Aporril, pues, este que nos ha venido desde tiroteando en actividades que tenemos en la APO hasta estándonos amedrentando aquí al interior de la universidad. Es gente misma de la universidad, no es gente de afuera, es gente que opera al interior, o sea, es gente del servicio del Estado que opera al interior de nuestra universidad. Estoy aquí porque hay que proteger la radio y porque soy ciudadana y estoy en contra de todos los delitos y asesinatos que ha cometido el señor gobernador, que ya para nosotros no gobierna. Yo digo que este señor está enfermo mentalmente, por eso actúa en la forma que actúa. Hoy en la mañana secuestraron a un compañero que no estaba haciendo nada, estaba en una barricada. Se lo llevaron, está muy golpeado, cinco gentes se lo llevaron para uno solo y era suficiente uno para agarrarlo. Son injusticias que no podemos tolerar. Bueno, un grupo de paramilitares armados, de PRIistas, junto con policías, vinieron a balasear la barricada, esta de Calicanto es la barricada número 3. Vinieron disparando armas, vinieron disparando armas de grueso calibre y tomaron esta posición. Los que estábamos en esta barricada, la número 3, nos replegamos, nos reorganizamos y volvimos a tomarla. Eran como unas 100 personas, no sé, tal vez unas 50, 40 armas, porque sí, se escucharon la balacera fuerte. ¿Y de dónde fue? Fue en esta área. Y después, después nos replegamos, después volvimos a tomar esa posición y ellos se escaparon. De esa camioneta que está ahí, se bajaron, se bajaron, se bajaron dos hombres con pistola en mano y nos empezaron a disparar. De allá, de esa camioneta que quemaron, allá, allá se fueron y luego nos empezaron a agredir. Por eso salió toda la gente, salió toda la gente a defendernos. Ya en la mañana ya se llevaron a un compañero y está, se lo llevaron tres y no lo han aparecido. Por eso, por eso quemaron esa, porque de ahí salió, sí, de aquí. Ellos venían, son los periodistas del municipio de Santa María, Escotel, pagados por el PIB, les pagan 300 pesos diarios por venir a golpearnos. Como ustedes ven, todos no somos maestros, somos pueblo, somos pueblo los que estamos aquí, no somos maestros, somos pueblo, no somos maestros, somos pueblo los que estamos luchando por nuestros derechos. Ya no queremos vivir así, ya no queremos vivir en un estado de represión, de chantajes, de asesinatos, de tranzas, ya no queremos vivir. Cuando se vaya Ulises de Oaxaca, en ese momento tendremos paz. Si no se va, no vamos a dejar Oaxaca. Créame, no, no se vale. Y por eso están enojados. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Bueno, era Blanca, sin flacar. Mira, le voy a dar un informe. Aparentemente... Hola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú? No hay bala, perdón! ¡Gracias! ¡Hola Hola, soy ¡Gracias! Hay balas, sorry!